Eeeh Eeeh ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 5 Y madre mía Como empiezo con la voz tío Bueno, estamos yendo A la siguiente misión secundaria Vale, estamos yendo por uno de los especialistas El último que nos queda que es Hark Eh, Drownman y... Bueno, me he mandado ya a Delight que vaya por el Estoy ahora mismo con Delight y Nick porque estaba haciendo Estaba haciendo la misión esta que nos pusieron Al acabar la región de Faith, esta de destruir Embarcaciones y camiones de droga Y... de momento Llevo una embarcación y dos camiones, la verdad No es fácil de encontrar, te los encuentras De casualidad, yendo por las carreteras O por el río, ¿no? Eeeh, vale, hemos venido aquí Y parece que no hay enemigos Por aquí, cosa que me parece Muy correcta, vale, pues de momento Como veis estoy con estos dos ¿Qué haces? ¿Por qué vas a aterrizar aquí? Esta tía es imbécil, ¿no? Esta tía es imbécil Eh, allí hay alguien viéndonos Vale, eh... No sé si nos va a dar tiempo de reventarlos Eh... Ufff Si cogieras otra arma, sí, igual lo reventaba Pero tampoco es que me haga mucha falta De reventarlo, ¿sabes? Vale, voy a mandar a Nick, de todas formas Y Nick, ya que se encargue Nick, encárgate Nick, destrózalo Y bueno, por lo menos nos llevamos los puntos Los puntos de resistencia, ¿sabes? Que es algo Aquí está esta tía Que se baja del helicóptero, tío ¿Qué haces que se baja del helicóptero? Eh... Vamos a mandarlo a matar a aquel Oye, vais a reventar a aquel, tío Que es un tío en un camión Que además se ha parado Para que lo matéis Es que... Vale, ya está muerto ¡Hostia, rehen es liberado! Vale, que llevaba un rehen eso Pues no sabía yo que llevaba un rehen ¡Hostias! ¿Que van a atacar a Delavido o qué? No, ¿no? ¡Hostias! Por un momento ha dado la sensación De que estaban ahí atacándolos Eh... Vale, vamos a ir para allá, tío No sé por qué no ha aterrizado Al otro lado del río, la verdad No me lo preguntéis Eh... Vamos a marcar a ese Y oye, pues si lo revientas Lo revientas Y si no, pues nada Vale, vamos a ir al otro lado Tampoco hay mucho Está cerca Pero me extraña, ¿no? No entiendo por qué no ha dejado el helicóptero aquí En este otro lado, la verdad Yo creo que tenía el sitio de sobra para aterrizar Pero bueno Vamos a ir Con esta siguiente misión Y vamos a cambiarlo a los especialistas, ¿vale? Esta gente no... No me mola, tío Quiero a Cheeseburger, de verdad Cheeseburger es... Es lo mejor que hay, tío De verdad Es una bestia parda Eh... Los quiero ya Conmigo Aquí otra vez Eh... Bueno, se han ido estos dos Y nosotros, ¿qué? ¿Nos vamos a meter por aquí? No Por aquí no nos vamos a meter Vale, por aquí no hay enemigos, ¿no? Simplemente Esta es arquitrama Sí, lo soy ¿Puedes ir a votar? Da, da igual Ahora necesito ayuda para otra cosa Bueno, a lo que íbamos ¿Ves ese zopenco que está ahí rezando? Es mi hijo, Herk Sangre de mi sangre Más tonto y no nace Ha salido a tu madre, el pobre El pedazo de idiota Ha perdido mi camioneta de campaña Nancy Bautizada así en honor a la mejor primera dama Que haya visto esta gran nación Si esos hippies retrasados Enteran de que no soy capaz de proteger mi propiedad Puedo ir despidiéndome de ser senador Puesto que estás en mi propiedad Y no te he matado A pesar de estar en mi derecho como americano De tener armas Me debes una Ayuda a ese idiota a recuperar la camioneta Para poder dedicarme a la campaña El famoso Ford Vale, pues me parece muy correcto El hijo, pero digo Vamos con Hark Hark, que si no me equivoco Es un personaje que aparecía en Far Cry 4 En una de las expansiones En una de las DLC No quería faltarte al respeto Es solo que siempre acabo las frases con Colega, o tío, o macho Da igual con quien esté hablando Hola, esto es magia, tío No, no nos conocemos ni antes Ya, hostia Mis plegarias han sido atendidas Tengo línea directa con el buen Dios Mono Que está en los cielos Bueno, como eres un ángel A las órdenes del Rey Mono en la Tierra Supongo que ya sabrás Que tengo que recuperar La camioneta de mi viejo Su puto incordio Si la recupero Volverá a dejarme dormir en mi cama Es que ya empieza a hacer frío fuera Por no hablar De las garrapatas Que campan a sus anchas Por mis cosas Me van a pegar una borreliosis O algo de eso Venga Yo también a recuperar La camioneta de mi padre Piremonos antes de que mi viejo Nos pegue un tiro Estos días Vale Pues ¿Qué va a hacer? ¿Va a subir? Sí Vale, pues Lo habéis visto, ¿no? Que ha dicho que Ha soltado ahí la de No nos conocíamos Si no me equivoco, vale Creo que no me equivoco Cuando digo que este personaje Apareció en Far Cry 4 En fin Mi cuerpo es como un reactor Consume combustible de autoctanaje a Mach 10 Pues lo recuerdas más a un hipoplótamo Que a un reactor ¿Ah, sí? Entonces contendré la respiración La próxima vez que te esté salvando el culo En una pelea Sí, claro ¿Cómo que va a pasar? Te voy a ser sincero Todo comenzó Porque traté de unirme a ellos Ya que sé En el momento me parecía una buena idea A ver Tienen armas Comida Tías buenas Y mira Esas son tres de las cosas Que más me gustan en este mundo Ostras, qué es Hoy estás guapísima Tienes un aire de ninja peligrosa Que podría matarte en cualquier momento Que me flipa En serio Supongo que eso será un pulido Efectivamente, señorita Y todavía me quedan muchos más Recibido Eso parecía una fiesta constante ¿Sabes? Así que cogí y les dije A ver, amigos ¿Dónde hay que apuntarse? Me dijeron dónde había que firmar Pero luego ¡Ey, qué guay, tía! ¡Qué guay! Cuando era adolescente No era muy popular Pero ahora de mayor Me siento como el capitán Del equipo de fútbol La jefa de las animadoras Y el director del instituto Condensado es en un saco de dormir Lleno de cerveza ¿Cómo? No, lo que he oído Es que cada vez que estás cerca Se produce una... ¿Cómo decirlo? Insurrección ¡Bueno! La verdad es que de resurrección Es nada por el momento Pero el dios Mano y yo Nos llamamos buen pie También hablo mucho Con el niño Jesús Con el blanco, el negro y... Con el del arco y las flechas Te informaré si me entero de algo Ya no sé ni de qué cojones Estamos hablando Yo tampoco Mola eso de que Los personajes, tío Hablen entre ellos, ¿no? En este caso Dos de los especialistas De esta región, tío Hablan entre ellos Mola bastante Cada vez que salgo Es como ir al mismo sitio De mierda Si algo tienen en común Todos los países En los que he estado Es que siempre hay un pavo Que se quiere quedar con el dinero Las pibas Y la birra para él solo No se ponía Pero bueno Si estamos de acuerdo ¿Es cierto? ¿Acaba de suceder? Sí, pero no te acostumbres Vale Parece que hemos llegado ¿Va a haber santitos aquí? Pues si nos estamos parando Si nos estamos parando Por algo será Hay santitos No sé cuántos Pero Solo hay esos tres Estoy viendo otro aquí moviéndose Cuatro Cinco Seis Vale Están apareciendo Estos no estaban antes Estos no estaban antes ¿Vale? Han ido apareciendo A medida que nos hemos acercado Vale Pues vamos para la atalaya Vamos a pillar el arco Para no liarla mucho Y poco más La verdad Voy a intentar meterme por aquí Cheeseburger Cheeseburger va Va lo que va Cheeseburger Va lo que va Vamos a marcarle A este de aquí Vale He matado a ese de ahí Vale Vale Que se carga el del franco Vale He matado a cheeseburger Tío Wow Cómo me he ocultado ahí Tirándome al suelo Cómo me he ocultado Tirándome al suelo Tío Ha sido perfecto eso Fuera Vale Vamos a revivir a cheeseburger Y no sé si queda alguien más Ha matado esta mujer al del franco No No lo ha matado Hostia Hark va con el lanzacohetes Quiero a Hark de compañero Ya Pero es que ya Venga Adiós Asegura la atalaya Atalaya Asegurada Es un libro Pero vaya Todo lo tuyo El truco está en la tirolina Usemos la tirolina Y ataquemos por sorpresa Como putos ninjas Vale Por esta tirolina Si Por esta tirolina Vale ¿Vienen para acá o qué? Bueno ya vendrán Bueno cheeseburger evidentemente No puede venir por aquí Le he dado a la X una vez Y he pensado que no le había dado Y le he vuelto a dar Vale Menos mal que me he dado tiempo De abrir paracaídas Porque si no había muerto Muy tontamente Vale Vamos Oye ¿Qué hace tío? ¿Habéis visto eso? Que nos ha enganchado a la tirolina Pero que nos ha enganchado a la tirolina Pero este tío es imbécil Aquí me hace falta un gancho o algo ¿No? A ver Hay gancho aquí He leído Cuadrado gancho ¿Gancho de dónde? No Gancho de la otra punta Ese gancho no me interesa Otra vez tío Otra vez me ha pasado la misma mierda Tío ¿En serio? ¿La de la tirolina? O yo O yo estoy muy torpe O es que no está bien No sé cuál de los dos será ¿Quién estaba bajando? Era Jess Que mágicamente ha llegado aquí A ver ¿Puedo hablar con Hark? Si estés en la ciudad Aprovecha y sal por ahí Con mi primo Sark ¿Ya le conoces? Es la hostia de Bajo Sus padres no le hacían demasiado caso Así que prácticamente lo he criado yo Es un poco como mi hijo ¿Sabes? Hice un trabajo de puta madre con él Mola mucho Está muy metido en el rollo de disparar Doblarse birras Y las almecas Puede que sea el segundo tío más feliz De todo el condado de Hope Te encantará Vale He hablado con él Porque pensaba que tenía algo que contarme Pero yo veo que no Oye Hark Ya has repetido la misma frase tres veces Voy a matarlo Voy a matarlo porque está muy pesado A ver si hace algo ya Siga Hark hasta la camioneta Venga Siga Hark hasta la camioneta Vale Venga Hark Que te habías bugueado Crack Hark Te estás ganando que te pegue un tiro ¿Dónde está la camioneta tío? Joder ya era hora Hostia se había bugueado que flipas Vamos Increíble tío el bug Vale Parece que ya continúa Joder es que vamos cuatro tío Vamos cuatro aquí con la locura Estamos ahora mismo Estaban aquí ahora mismo los tres especialistas de esta región Y evidentemente yo No podía faltar No podía faltar Mola Mola eso tío Mola A ver Que me cuentas Hark Esa es la camioneta ¿no? Asegura la zona Hola buenas Vamos a ponernos el fusil ¿no? Hostias este tío es un bestia ¿Este de dónde ha salido? Guau Buenísimo Aguantan bastante esta gente Pero bueno Pues venga Venga A ver si se sube ahí Pues yo me voy a subir aquí en la torreta Vamos Yo supongo que ha subido por ahí Eh Hark Has repetido ya mucho esa frase Deja de repetirla Vaya tela Si yo voy aquí Yo voy aquí con la torreta tío Que problema va a haber Pues si Si que los puede haber Vale 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 Joder ¿Cómo se mueve esto? Vale Cheeseburger más o menos Está por ahí Estando la mano también Imagino Joder Joder Justo enfrente Pero espérate que te revienta los de detrás ¿No? Vale 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 ¿Qué tenemos? Vale Entre los había enemigos Pero no nos sigue Ostias Vale Uf Lo he matado bastante rápido Ha estado muy bien Solo cinco pasos Estoy seguro De que me he dejado pasar alguno Pero lo has hecho Joder Mira te voy a contar un secreto Voy a fundar mi propia secta Y quiero que tú seas mi primer jerquita Si llamaré a mis feligreses Solo vamos a ser tú Mi primo Sharki Unas cuantas tías buenas Y yo Vamos a estar todo el... Vale Me parece... Me parece perfecto Vale Estamos llegando ya aquí Al... Al Fort Drummond Vale Pues sí Ya estamos aquí Madre mía Cómo conduce Madre mía Cómo... Cómo lo he dejado Increíble Vamos a hablar con Hark Padre Mira tú por dónde Dios los cría Y ellos se juntan Me alegro de ver la de una pieza Agente Has cumplido tu palabra He estado pensando Mientras estabais fuera Todo esto de presentarse al Senado Es demasiado para mí solo Necesito un jefe de campaña Y tú eres el tipo de persona resolutiva Que necesito para mi gabinete Tu primera tarea Será llevar a Junior Contigo donde quiera que vayas Para que no tenga que escucharle Rezar a ese jodido rey mono Nunca más Me parece perfecto Ya veremos Ya te diré algo Vale Pues me parece Perfecta la idea La verdad El hijo Pero digo Completado Y en principio Sí Efectivamente Tenemos ya Hark Draman Hijo Como especialista Ya con esto Tenemos a los nueve especialistas De este Far Cry 5 ¿Qué tal ayer es? Vale Pues porque sí Y tenemos que los RPG Rastrean vehículos terrestres Y aéreos Y los RPG De los vehículos Son más destructivos Vale Perfecto Pues lo tenemos ya aquí A Hark Y 600 puntos De resistencia Que nos dejan ya A tan solo 1375 puntos De Completar La región De Jacob Y esos puntos ¿Dónde los vamos a conseguir? Pues En otra misión De Hark Draman Padre Vamos a hacerla Porque llevamos Menos de 20 minutos Así que venga Vamos a darle Mi jefe De campaña Tengo otra tarea Para ti Cuéntame ¿Sabes qué es el Gerrymandering? Pues claro que no Ni idea Los americanos Normales y corrientes Es un coñazo Sobre reconfiguración De distritos electorales Y bla 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 En fin Se acercan las elecciones Y los chupatintas Me dicen que estoy jodido En las encuestas Porque los putos santitos No van a votarme Estas sectas de chalado Serán lo peor de lo peor Pero lo cierto Es que todos sus miembros Van a votar Ahora Los chupatintas Dicen que mi única Posibilidad de ganar Es hacer un poco De Gerrymandering Como en los viejos tiempos Y mover las líneas De los distritos Para que los santitos No cuenten Y entonces pensé Que también podría ganar Si esos santitos Pues lo fuesen a votar Mira No voy a decirte Cómo quiero que lo consigas Guiño Guiño Pero Una solución permanente A mi problema temporal Sería lo mejor ¿Lo vas pillando? No hablo de matar a nadie Claro está Que sigue siendo ilegal Técnicamente ¿Vale? Pero podrían extraviarse Unos cuantos Santitos Tras No sé Tropezarse con cientos De balas Y caerse Eso me ayudaría En las encuestas El distrito en cuestión Está en la encrucijada Que hay cerca Del restaurante Grill Streak Llévate al lelo De mi hijo No vale para gran cosa Pero dispara bien Y yo que sé Si esto llega A trascender algún día Estaría bien Tener una cabeza De turco No creo Ni que le caigan Ni que le caigan Años de cárcel Siento como es Un poco especial Bueno Aquí estás esperando Muévete A ver Prisas No me metas Hostios Hostios Bueno 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 Vamos a Venga Vamos a la misión Vamos a llegar A esa encrucijada No sé a qué se refiere Con eso Pero bueno Vamos a ver un momento Porque eso está Aquí Tenemos un punto cercano Sí Tenemos aquí La serrería Baron Serrería Baron Donde estoy viendo Que no tenemos Un Un spawn De vehículos Pero aún así Algo habrá Aun así Confío en que Algo habrá No sé si es más cercano A la serrería O Otro El Fan center Pero bueno Vamos a la serrería Y ya está Tío Seguro que habrá Algún vehículo Por aquí Para coger Y podremos ir Para allá Sacrifico la manada Es mi trabajo Dice Jacob Pues Sí Será tu trabajo Mi trabajo Es reventar santitos Y reventarte a ti Dentro de poco Dentro de Bastante poco La verdad Nos queda poco ya Para reventar a Jacob Y después Jacob Viene Joseph Nos queda poco Nos queda bastante Bastante poco Vámonos para allá A ver si Hark se sube En la torreta O qué Esperemos que sí Me estaba hablando Ahí alguien No sé quién es La verdad Que no sé quién es Pero no parece haber Aprendido nada Salvo volar cosas Por los aires Si empiezas a proponer Planes locos Con monos Lo mejor es Que lo ignores Vale Creo que el que me está Hablando es Dutch Supongo que sí Llevo aquí Llevo aquí a Hark Schisburgers La verdad es que No sé dónde andará Por aquí he visto Que había santitos No sé de dónde Han visto Ah, mira Los helicópteros Los del avión Perdón Pues mira que bien Pues ahora mismo No llevo yo a A nadie Bueno, Hark está por ahí Claro, es verdad Hark está en la torreta Puedo disparar Y reventarlos Hola, buenas ¿Qué tal? Eh, espérate, espérate Yo lo que quería hacer era Eh, tío ¿Eso es lo que quería hacer? Vale Eso Eso es lo que quería hacer Barricada destruida Más 75 puntos de resistencia Venga, seguimos sumando Puntos de resistencia Eso está Muy bien ¿Quién ha muerto? Pero ¿Pero este cuándo ha muerto? Y Schisburgers No lo va a levantar No, la verdad es que Los especialistas Se podían revivir Entre ellos, eh Se lo podría pensar eso Ubisoft ¿Dónde se revivirá Hark? Que no sé cuándo ha muerto Habrá muerto la explosión Supongo Bueno Eh, sí Sí, soy la hostia Lo sé Súbete Súbete a la torreta Anda Súbete a la torreta ¿Más enemigos detrás? ¿Otra vez el avión? Joder Conduces como el puto culo Vamos ¿Pero cómo que conduzco Como el culo? Pero vamos a ver Hark Eh Al final te dejo ahí muerto Tío Al final te dejo ahí muerto Vale Tenemos que asegurar La encrucijada Vale Cuidado Porque esto Parece que está lleno De bastantes enemigos Bueno Si me han visto Pues salimos ya Si me han visto Salimos No lo siento Mira No te vamos a ayudar Te vas a quedar ahí muerto Como muerto Se debería quedar Esa gente Hark Revientalo Hark No llevas un RPG Hark Ahí está Hark Con el RPG Perfecto Yo también llevo Pero ya que llevaba Hark Pues Probamos Probamos su RPG Asegurar la encrucijada No sé dónde más quedan enemigos La verdad Ya está ¿No? Vale ¿Quedan más? Vienen más Vienen más ¿No? Ala 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 Pero que bestia ¿No? A ver ¿Dónde tengo marcada a Hark? ¿En la derecha? Venga Revientalos Boom Hark mola Hark mola bastante Hark allí 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 Pilla ángulo Pilla ángulo Pilla ángulo Y boom Hark es la hostia Espero que no activen Algún explosivo O caminen delante De un coche Vamos para Aquí hay munición Y cosas Pero no sé Es que teniendo Hark Tío Que te mete Un RPG así de gratis Pues Como que es muy fácil ¿No? Yo también puedo echar una mano ¿Estos son enemigos? Sí Estos son enemigos También Vamos a reventarlos ¿Dónde está Hark? ¿Tío? Hark ¿Qué haces ese ahí? Vale Fuera esa gente Eh ¿Qué dice ahí? El servicio de Far Cry 5 No está disponible No, me da igual Que el servicio No esté disponible La verdad Me da Me da bastante igual Voy a sacar a Hark Aquí A ver si desde aquí ya Se deja bogear Ahí con las paredes Y tal ¿A quién le ha disparado? Oh Dios Tío Le ha disparado Con el RPG A un Solo santito Que venía Madre mía Qué bestia eres Hark Qué bestia eres Hagamos Hope Grande otra vez Sí Lo hemos logrado Claro que sí ¿Qué te parece? ¿Y si te quedas con Nancy? Limpia el condado Al volante De esa camioneta Y todos los votantes Sabrán Quién Les protege Las espaldas Me Por favor No traigas más a Hark Hijo Jamás Vale Pues Nancy Desbloqueado en talleres Misión completada 600 puntos De resistencia Y vamos a echarle un ojo Porque Son 9300 De 10.000 Quedan 700 Y nos queda una misión Por completar ¿Vale? Una misión Que es esta De rescatar rehenes Y que solo nos queda un rehén Vamos a hacerlo ahora ¿Vale? Vamos a hacerlo ahora Vamos a Hacer Un viaje rápido A alguna zona así Con carreteras cercanas Como puede ser Como puede ser el aeródromo Por ejemplo Sí En este aeródromo Se puede invocar Un coche Vamos a pillar ahí Un coche Y vamos a ir a rescatar Al último rehén Nos queda solo un rehén ¿Vale? Esto Espero que no tardemos mucho En hacerlo Rescatamos a ese rehén Completamos la misión Y yo diría que Completando la misión Vamos a tener ya Todos los puntos de resistencia Necesarios Para Enfrentarnos a Jacob Cosa que ya veríamos Evidentemente en el siguiente episodio Pero bueno Lo podríamos dejar ya listo ¿No? ¿Qué es eso de allí? Uf No sé qué es eso de allí Pero Nada bueno Nada bueno ¿Quién me está viendo El avión aquel? Hark Métele Hark Métele Hark Métele Que se lo están ganando Yo mientras voy sacando un coche ¿Dónde vas? Bueno No sé dónde va Yo voy a ir pillando un coche ¿Vale? En lo que Hark Revienta ese avión Y Lo que digo Vamos a ir a por A por ese último rehén ¿Qué automóviles tenemos? Pues tenemos alguno Por aquí seguro ¿No? Tenemos este Que lo saqué Lo saqué de un De un sitio de preparacionista Y bueno Pues no parece mal coche La verdad No lo he utilizado aún Vamos a utilizarlo ahora Por primera vez Y ya está Pues Me voy Me voy yo solo Hark Pues que se quede Reventando ese avión Vamos a ir por carreteras principales ¿Vale? Que es por donde vamos a encontrar Civiles Y rehenes Y ya está tío Solo tenemos que liberar a uno más ¿Vale? Voy a llamar a Harky al otro ¿Vale? Que paseña del avión Evidentemente Y Vamos a ver si encontramos un furgón Si encontramos Un rehén aquí en la carretera Sin más No sé Quiero encontrar un rehén Tío Un rehén es lo que quiero encontrar Vale Vale Cuidado Cuidado Que son Hay unos cuantos ¿Qué haces Hark? Vale Creo que han muerto los dos ¿Había un rehén aquí? Parece que no Parece que no hay ningún rehén aquí Pues Pues nada Habrá que seguir buscando Sin problemas Evidentemente El de la camioneta No ha llevado a un rehén Pero Pensaba que había otro más ahí En la carretera Que de hecho Creo que sí que había otro más ahí En la carretera Que ha muerto Pero no había No había rehén O ha matado al rehén No sé No sé Algo ha pasado Vamos a ir igualmente En busca de ese último rehén Como digo Vale Aquí Aquí sí que había rehén Tío Aquí sí que hay rehén O no No sé si hay rehén Tío Enemigos hay Pero rehénes No sé No estoy seguro De que haya Hostias Eh Cuidado Aquí rehénes No sé Pero Enemigos hay Hostias Que ha tirado No sé si ha sido humo O ha sido una granada No ha sido humo Ha sido humo Bueno ha sido humo Pero aún así Joder No es tontería Bueno O sea un punto Es por el personaje este De la secta Pero a mí lo que me interesa Son los rehénes ¿Quién me ha atropellado? Pues no sé que me ha atropellado Pero Nada Nadie bueno Vaya Chisburger está por ahí caído También Vale Hark me levanta Ojo Y hay que levantar a Chisburger Tío Chisburger Vamos arriba Venga Vamos crack Vamos crack Que hay que reventar a esta gente Vale Aquel Este no ha muerto ¿Mueres ya? ¿O qué? Vale Eh Vale Otro menos ¿Y quién queda? ¿Queda aquel de allí? Vale Pues Aquí tampoco hay rehénes Ah tío Pues si tampoco hay rehénes Pues Pues ya me dirás Vamos a pillar Este furgón Por ejemplo Por pillar algo Y Vamos a seguir buscando rehénes Allí estoy viendo que hay Allí estoy viendo que hay 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 Guerra Hay peleas Pero no hay No hay rehénes O por lo menos No estoy viendo yo ningún rehén Eh He cambiado mi arma tío He cambiado mi arma sin querer Vale Vale Es esto de aquí No Aquí Vale Vamos para adentro Y vamos a seguir buscando un rehén tío Eh En serio Solo nos falta uno No jodas Ark ¿Qué haces? ¿Estás conmigo? Pues venga Pues sígueme Porque yo no te voy a esperar más tío Que eres un poco lento Eh Vale Esto no es un coche de rehénes Aunque bueno Pues reventarlo Nos habría venido bien Para sumar más puntos de resistencia Pero aún así Creo que ya Yo creo que vamos sobrados tío Con un rehén más Lo tenemos eh Yo diría que sí eh Hostias Acabo de atropellar Aquí a este de la resistencia No quería atropellarlo Ha sido sin querer evidentemente Pero aquí no estoy viendo yo rehénes tío Y si no hay rehénes Pues En mi interés Decrece completamente Aquí hay un puesto Tío Estoy por hacer el puesto tío Si hay algún rehén Puede llegar a interesarme La cosa es que no sé Si hay algún rehén aquí Dale, dale ahí Cheeseburger Dale Hostia Ark la ha liado Ark la ha liado La ha liado pardísima La ha liado pardísima Chaval Pero dónde vas Cheeseburger ¿Dónde vas? Cheeseburger ¿Por qué no has venido con este? Cheeseburger Vale Voy a desactivar la alarma Hombre Ya que he visto Yo voy a hacer el puesto A mí Me ha visto ese Pero tampoco te creas Que ha sido eso muy importante Vale Han activado otra alarma Vámonos aquí Vámonos aquí Dime que puedo hacer un viaje rápido Porque si no Eh Vamos a hacer un viaje rápido Tío Aquí en medio de la carretera Sé que estoy alargando mucho esto Tío Pero nos queda un rehén Tío Solo un rehén En serio Solo un rehén Eh Es que solo es un rehén Y no encontramos ese rehén Tío Y cuando lo hemos encontrado O por lo menos creo yo Que lo hemos encontrado Ha muerto O ha huido O ha pasado algo ahí Pero no estaba No hay No hay ningún vehículo aquí En serio Pues nada Pues a reventar a esa gente No Pero va a reventar Va a reventar el furgon ¿No? Sí Lo va a reventar Lo va a reventar Lo ha reventado en HD En HD Que lo ha reventado Chaval Vale Pues vamos a Buscar Vamos a pillar ese coche de ahí Que parece que lo han abandonado O Nos da una misión este hombre No me interesa que me des una misión La verdad No voy a hablar con él Vale Me da una misión Me da algo Pero ese algo Ahora mismo Sinceramente Me está importando muy poco ¿Vale? Ahora mismo Lo que quiero es Encontrar un rehén Terminar con esta misión De los rehenes librados Y Y ya está tío Vale Joder Estos si son rehenes ¿No? Estos si son rehenes ¿No? Sí 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 Estos si lo son Vale Joder Vamos Completada la misión ¿No? Lo estoy haciendo bien Vale Pero la secta sigue con los secuestros No sé qué pensar Hay algo que no me cuadra Sea cual sea el plan de Jacob Es algo gorso Y debemos saber qué es Nos vemos en el cubil del lobo Vale Misión completada 600 puntos de resistencia Y Misión completada Subida de nivel ¿Vamos a estar conmigo? ¿Vamos a estar conmigo? Tienes tiempo Para tus jueguitos Vale Vale Tenemos Lo de Jacob Pero No me han dicho nada más O sea Tenemos ahí lo de Jacob Pero no La verdad es que no sé Qué es lo siguiente Que vamos a tener que hacer Igual yendo al cubil del lobo Igual yendo al cubil del lobo Nos encontramos ahí toda la pesca No lo sé Pero no tenemos ya Misiones de historia Tenemos los puntos de resistencia Al máximo Así que doy por hecho Doy por hecho Que lo tenemos ya Que lo tenemos ya Todo listo En esta región No lo sé Por si acaso Voy a revivir a Uy 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 Quieto Quieto Que me están mandando Al mundo de la locura ¿Vale? Vamos A dejarlo por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós No quiero acabar